Son todos adultos mayores vecinos de la población Brilla el Sol de Talca que se organizaron y formaron el grupo ecológico Alegría Verde. Partieron con un pequeño invernadero, hoy muestran con orgullo uno mucho más grande y productivo, y es que ya no están solos. Felices con el apoyo que hemos tenido los chicos, lo hemos hecho fantásticos, excelentes los alumnos, y nos alivian harto el trabajo porque ya somos casi todos adultos mayores. Fruntillas, acelgas y plantas medicinales, todos productos que venden a sus vecinos. Es el gran trabajo que han logrado juntos, y es que aquí cosechan mucho más que frutas y hortalizas. Desarrollamos nuestras cualidades sociales y podemos venir a enseñar o a impartir todo lo que hemos aprendido durante nuestra carrera. Es gratificante como persona realizar este tipo de labores, más aún cuando se le pueda ayudar a comunidades de acá, de la misma localidad. No es el único trabajo que realizan los hortalinos. Otros alumnos en este mismo barrio potenciaron el emprendimiento de las manos artesanas. Estoy muy contenta con la participación de los alumnos de la universidad, porque a nosotros como barrio nos han ayudado mucho, mucho. Hemos crecido como barrio, nuestra calidad de vida ha mejorado. Es parte del trabajo que se realiza con la comunidad. En el marco del programa de formación fundamental, todos los alumnos de cuarto año de la Universidad de Talca realizan proyectos sociales en beneficio de la comunidad. Este año todos son sustentables. Que no sean proyectos asistencialistas, sino que el socio comunitario reciba también herramientas para que puedan seguir ellos solitos, sin necesidad del alumno. Pero independientemente de eso, también la idea es que en las siguientes generaciones, ya el siguiente año, un proyecto también pueda seguir desarrollándose y mejorándose con la venida de otros estudiantes. Este semestre se han sumado 50 nuevas organizaciones. Y esta no es la única novedad. Elegimos comunidades que estén aledañas a los campus. Entonces, haciéndonos cargo como programa de la zona de influencia que tiene la universidad, ¿no es cierto?, en el entorno en el que se emplaza. Con esta firma de convenio se oficializa el trabajo que este semestre ejecutarán 1.404 utalinos. Ellos se vincularán con 125 socios comunitarios a través de más de 350 proyectos que se desarrollarán en Linares, Talca, Curicó y Santiago. Hemos sido parte de este convenio que además integra muchas instituciones, muchas instituciones que tienen un rol social muy importante. Y aquí es donde los estudiantes, donde la universidad se enfoca en esta vinculación con el medio, vinculación con la comunidad, vinculación con su ciudad, con su región y con este Chile que todos construimos. Desde niños, adultos mayores se benefician con este trabajo. También los alumnos, porque sin duda es una gran experiencia que marcará su formación profesional. Es el sello social de los estudiantes de la Universidad de Talca, uno que deja huella en su entorno.